Siguiendo con este especial de Navidad de ti, pero en español no podríamos dejar de alegrar nuestra pantalla con tanta belleza, con tantas amigas tan lindas que han tenido un año maravilloso. Gisela, Alex, Mirka, Ibero que anda por ahí por el camino en alguna parte. Bienvenidas a este especial que es para celebrarlas también a ustedes. Es un año lindo, un año que las ha juntado, que las ha hecho de verdad compartir y convertirse en una familia muy linda y muy especial. Así es, así mismo como lo dices, empezamos este año en la Mesa Caliente en marzo y bueno, ya parece que lleváramos muchos más años juntas. Así es, así es. Estamos de lo más contenta y es increíble como pasa el tiempo y lo maravilloso es saber que podemos trabajar cuatro mujeres juntas sin problemas conmigo. Sí, estamos felices de estar aquí. Yo creo que fue un reto para cada una de nosotras de forma diferente en nuestras carreras, pero es muy lindo que nos hayan juntado y yo siempre pienso que siempre hay, o sea, un ser divino que hace las cosas y pone las piezas del rompecabezas. Para mí como mujer de fe es Dios, entonces no habíamos trabajado juntas de esta forma. Yo conocía a Gigi, pero con Vero no había trabajado, con Alice tampoco la conocía. Entonces, de que esto funcionara de esa forma, como que ahí nos lanzaran y fuera bien, sabemos que hay algo más que está funcionando a nuestro favor. Y yo estoy sumamente agradecida y no puedo creer que en unos cuantos meses vamos a celebrar nuestro primer añito al abril. Y yo estuve en ese primer programa de la Mesa Caliente, no se me olvida nunca, o sea, que yo también voy a estar celebrando con ustedes. Niñas, hablando de celebraciones, cada una brevemente. ¿Cómo lo piensan celebrar en casita? ¿Quién quiere empezar? Vero, que no ha hablado. Vero, Vero, Vale. Yo creo que estamos muy bendecidas en este año y nada más, lo único que nos hace falta es estar con salud con la gente que amamos, Kika. Y yo creo que ese es el mensaje que le tenemos que llevar a todos los latinos que en este momento están trabajando fuerte y estamos volviendo a salir adelante después de esta pandemia. Yo creo que lo que vamos a hacer este año es agradecer, agradecer todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que sobrevivimos y de que ojalá podamos estar con nuestra familia. Pero si no es así, en este país como inmigrantes, hacemos una familia también. Entonces, todas esas personas que podamos juntarnos, que podamos rodearnos llenos de amor, de felicidad y compartir esa mesa que tanto nos gustan los latinos, compartir nuestras tradiciones y nuestra comida. Creo que eso es lo que más queremos en esta Navidad. Y por supuesto, estar con nuestros chiquitillos de la casa y abrir regalos, que es lo que más les gusta. Sí, claro. Bueno, yo hago lo mismo con mi familia ya que estoy aquí en Miami, pero yo recuerdo, como dice Vero, unos años que pasé en Los Ángeles y muchas veces pues no podía pasar ese tiempo con mi familia porque estaba trabajando y me sentía un poco triste. Entonces, yo quisiera pues hablarle a la gente que en este momento está sin su familia. ¿Lo vas a invitar a todos a la casa? Venga, es para nada, es para nada. No, fíjense, para que sepan que realmente pueden hacer algo positivo, incluso en medio de esta situación de soledad, que en primer lugar nunca están solos porque Dios está con ustedes. Aunque no seas una persona de fe, aunque tú no creas en Dios, Dios cree en ti, ¿verdad? Y entonces, además de eso, siempre puedes buscar a alguien, habla con alguien, alguien de tu trabajo, invita a alguien de la oficina. Recuerdo un año que simple y sencillamente estuve en mi apartamento, pero llamé a una amiga y le dije, ¿sabes qué? Tú también estás aquí sin tu familia, así que vamos a reunirnos. Compramos palomitas de maíz, nos pusimos a ver películas de home. ¡Qué milagón! Pero, ¿sabes qué? Que la pasamos bien, encontrar la felicidad en cada detallito que vivimos, porque no sabemos cuándo se nos termina nuestra jornada aquí en este momento. Así es, bueno, yo voy a tener también una Navidad muy especial, yo estoy acá lejos, en México está toda mi familia, y bueno, Diego y yo vamos a ser hosts por primera vez de una Navidad. En nuestra nueva familia, entonces estamos a invitar a mi suegra, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a su hermana, entonces en nuestra casa. Les voy a pedir luego los tips, claro, yo tengo que hacer la de todo. ¿Y quién cocina? ¿Quién cocina? No catering, no. No cocinar. Entonces, es muy lindo poder crear estas nuevas tradiciones con mi ahora nueva familia. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Y Gigi! ¿Tú qué vas a hacer? Claro, en familia, obviamente me encanta poder estar con mis hijos, mi hija mayor se va para Kansas, con mi hijo gringo este año le toca, pero voy a estar con Gabriela, que está ya con su pancita ahí grande, y bueno, y con Harold, mi peludo, mi espagueti, que bueno, yo estoy segura que lo voy a ver. Y me encanta, y bueno, cocinando las cosas que a ellos les gustan, ellos siempre me piden las mismas cosas, arroz con gandules, que yo no lo sabía hacer porque lo hacía mi mamá siempre, y aprendí, solamente lo hago en estas fechas. Me piden tortitas de calabaza, y tengo que hacer siempre ensalada de papas, o sea, que esas cosas y tal, lo demás lo ordeno, gracias, porque no sé hacer ni cosas ni cosas ni cosas ni cosas. Tanto ganas de estar ahí con ustedes Y de que celebremos y ojalá pronto Les pueda dar un abrazo muy muy grande A cada una de las que han sido parte De esta carrera y de esta vida En Píforo en Español, de nuestra familia De Píforo en Español desde siempre Entonces solo me queda darles Las gracias y desearles Tantas cosas bonitas para este 2023 y seguramente Seguiremos compartiendo aventuras Y les mando un beso muy grande Feliz Navidad para todas Espero que estén por el camino Gracias